Tiene algo escrito aquí, y es el Padre Nuestro. Cuando yo era niño, me hubiera deseado que alguien llegara a mi casa y llevara una bolsa de comida para que comiéramos mi madre y mis hermanos. A veces pasábamos cuatro o cinco días sin comer, a pura agua, y cuando pudimos empezar a trabajar de los siete años en adelante para poder ayudar a la casa, trabajábamos para comer. Si íbamos a la escuela, pero no podíamos trabajar, entonces era muy difícil de que no tienen lo suficiente. Hay mucha mamá soltera con muchos niños que no tienen para comer. La necesidad sigue creciendo. Empezamos repartiendo doce bolsas de comida aquí a los vecinos más cercanos. Ya después, ahorita ya son ochenta y cuatro bolsas de comida que ayudan a ciento cuarenta adultos y doscientos veinte niños. No le damos comida a la gente para que venga a la iglesia. Si tiene necesidad, le vamos a entregar y se las seguimos regalando. Se me ocurrió la idea también de hacer una cena comunitaria todos los jueves, invitar a la gente que vive aquí alrededor, cerquitas, para que tengan la oportunidad un día a la semana de comer en un lugar que no sea su casa. Yo hago mis guisos ahí que emprendí de niño en mi casa para darle de comer a la gente. Y la gente viene a cenar y disfruta el momento con sus hijos, se relajan un poco. La gente dice que me gusta aquí darle de comer a toda la gente y hasta que subirles de peso. Y ahorita aquí ya planeamos tener música durante la cena y un poquito de servicio religioso y comunión para que la gente se vea más tranquila a su casa y tengan paz. ¿Por qué me gusta esta nominación? Porque tiene los valores en los que yo creo.